Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias tenemos información acerca de que habrá un paro nacional de los bancarios. Durante el día de ayer las cámaras empresariales mantuvieron su misma postura en el Ministerio de Trabajo de la Nación al ofrecer una propuesta insuficiente de adaptar de esta manera el acuerdo salarial, especialmente porque ellos mismos sostienen ante el Banco Central de la República Argentina, en el informe REM, que es relevamiento de expectativas de mercado, un pronóstico inflacionario para el presente año, pero por otro lado pretenden dar migajas a los trabajadores, dice el comunicado de prensa que lleva la firma del titular de la bancaria nacional. Acota más adelante que tampoco dan respuesta a los restantes puntos presentados y planteados por la asociación bancaria, como por ejemplo la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercializaciones, desarticulación del trabajo bancario, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar los cierres de sucursales, derogar las circulares del Banco Central de la República Argentina que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, entre otros. No tienen en cuenta, dice la bancaria, el esfuerzo que realizan a diario los trabajadores, la situación del país y las graves consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Ignoran que el tiempo pasa y las necesidades aumentan, lo hacen mirando para otro lado, pues solo les interesa su rentabilidad y seguir ganando más y más a costa de cada uno de nosotros. Es claro, dice la bancaria, que con esta actitud los banqueros no tienen en cuenta su valor más preciado, que son sus trabajadores y piensan en su rentabilidad a cualquier costo, que solo sirve para engrosar sus arcas o ir directo a la especulación financiera. Por todos los puestos, se ha decidido en la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Bancaria convocar a un paro general para el próximo jueves 28 de abril en toda la República Argentina en defensa del salario y los legítimos derechos que nos corresponden, acota el gremio bancario. Damos aviso con la suficiente antelación para prever y organizar todo lo referido al pago de jubilaciones, como así también las distintas asignaciones sociales que deben pagarse ese día en las entidades bancarias. Y hacemos responsables, dice la Asociación Bancaria, a las cámaras patronales por cualquier tipo de inconveniente en ese sentido. Esto lleva a la firma del Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, como así también de distintos otros referentes de la bancaria, entre ellos el de la Asociación Bancaria Local, me estoy refiriendo a Rodolfo Cufré, que también ahora integra el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria. Así que recuerden, 28 de abril, paro de los bancarios en toda la República Argentina. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma.